Resistiremos, lucharemos y prevaleceremos. ¡No puede engañarse en mí! ¡Ah, me diaron! ¡No es nuestro! ¡Ayuda! ¡No moriré! ¡No puedo morir! ¡No! ¡No! ¡Ayuda al man! ¡Y los recompensaré! ¡Esto es inaceptable! ¡Tienen el ídolo! ¡No! ¡No! ¡Maldito sea! ¡Allá va! ¡Yo debería matarte! ¡Gracias! ¡Atrapa esto! ¡Estoy herido! ¡No! 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 ¿Por qué no te asusten? ¡Fuega, pieza! ¡No, no! ¡Me dijeron! ¡Allá va! ¡Toma! ¡Lámenos! ¡Al suelo, gusano! ¡Al suelo! ¡No pudiste conmigo! ¡No me gusta compartir! ¡Tomen nota! ¡Hízolo anotado! ¡Vámonos! ¡Camarada! ¡Sai de la! ¡No vale nada! ¡Aquí vamos! ¡Me sparen! ¡Me vamos! ¡El ídolo es nuestro! ¡No! ¡Lo tengo inmovilizado! ¡Todo terminado! ¡Esa guerra, mío, también! ¡Esa guerra, mío, también! ¡Mira cómo corren! ¡Ah! ¡No lograron alcanzarnos! ¡Apenas estoy comentando! ¡Salgan a jugar! ¡No! ¡Mira! ¡No! ¡Avante! ¡Hemos prevalecido! ¡Cenas! ¡Avante!